muchas personas piensan que el trabajo de un dj comienza cuando empieza la fiesta y termina cuando termina la fiesta y la realidad es que no el trabajo de un dj empieza desde mucho antes que empiece una fiesta y termina mucho después de que la fiesta haya terminado esto ya de ya hace que el trabajo de un dj sea más complejo y más laborioso y no tan fácil y simple como muchas personas creen si tú eres dj o estás comenzando en esto de mezclar música algo que tienes que saber es que mientras más tiempo dediques a todas las actividades que giran en torno a mezclar música más experimentado te volverás y al mismo tiempo te harás un mejor dj porque repito ser un dj no solamente se trata de llegar a una fiesta y mezclar música y el 90 o 95 por ciento del éxito durante tu dj set en una fiesta muchas veces depende de las cosas que hayas hecho antes de haber llegado a esta fiesta así que aquí he reunido unos cuantos puntos muy importantes que vale que tomes en cuenta para poder trabajar mejor como dj y que las cosas te resulten bien estos puntos son antes de la fiesta o del evento durante el show durante tu presentación y después de haber terminado tu dj set primero comencemos hablando por las cosas importantes que puedes hacer antes de la fiesta escucha bien los temas que tengas en esa playlist o en ese track list no te dediques a acumular música así porque si esto lo único que hará es que tengas muchos tracks que nunca en tu vida vas a utilizar almacenando espacio dentro de tu computadora o de tu pendrive dedica tiempo a escuchar toda esa música que tienes en tu colección y empieza a depurarla empieza a escoger qué temas si te gustan si te funcionan si son efectivos y qué temas no qué temas nada más están ahí porque sí te apuesto que si haces esto incluso vas a encontrar temas que no vas a saber cómo carajos llegaron ahí pero ahí los tienes el ponerte a depurar y organizar tus playlists son una actividad primordial que todo dj debe de hacer para quedarte solamente con los temas que son importantes para quedarte con los temas que mezclas que sueles utilizar y también para empezar a abrir espacio dentro de toda esta memoria para nueva música día tras día sale nueva música de nuevos artistas de diferentes estilos así que estar en constante depuración y limpieza de tu playlist es algo que tienes que hacer prácticamente de manera instintiva obviamente que para poder hacer esta limpieza y organización y depuración de tus tracks vas a requerir de mucho mucho tiempo porque mientras más grande sea tu colección de música más tiempo vas a tener que dedicar en darte cuenta qué tracks sirven y qué tracks no así como también cuáles son los nuevos tracks que vale la pena que metas a esa playlist esto ya lo he dicho muchas veces en otros vídeos y parece un poco monótono y repetitivo que te lo cuente aquí otra vez pero tener una vida saludable es algo muy muy importante si eres dj por el simple hecho de ser un dj estás en constante contacto con la fiesta esto quiere decir que las probabilidades de que tú te desveles son altas porque la mayoría de fiestas son pues en la noche y qué pasa durante la fiesta hay mucho alcohol y tabaco además de otras sustancias pero tú como dj hay otra cosa que te juega en contra de tu salud mientras estás en una fiesta mezclando música y eso son los audífonos los audífonos son la herramienta más importante de todo dj el verdadero problema no es usar los audífonos sino el volumen que muchas veces tenemos que inyectar en los audífonos para realmente poder escuchar los tracks nosotros y ecualizar y hacer un beat matching y nivelar todo lo que tengamos que nivelar ahora cómo podemos prevenir que nos lastimemos los oídos muy fácil utiliza los audífonos solamente en momentos muy muy específicos cuando vayas a hacer un beat matching cuando vayas a ecualizar y cuando vayas a monitorizar de ahí en fuera no necesitas los audífonos para nada no importa si tú eres el dj en una fiesta que va a durar 8 horas no es necesario tener 8 horas continuas y de manera ininterrumpida los audífonos sonando en tus oídos recuerda sólo úsalos en los momentos verdaderamente importantes esto reduce mucho el riesgo de padecer alguna enfermedad o alguna lesión auditiva un dj precavido vale por dos algo que yo te recomiendo hacer es ir a visitar el sitio en el que te vas a presentar unos cuantos días antes de este modo te vas a familiarizar con el entorno algo que también puedes hacer mientras te familiarizas con el entorno es hacer una prueba de sonido esto te dará una idea clara de cómo es que suena el sistema de sonido que está instalado en dicho sitio ahora bien si tú eres un dj que tiene que llevar también el sistema de sonido pues esto que te acabo de decir es algo que tienes que hacer por obligación para que puedas calcular la cantidad de equipo de sonido que necesitas llevar también te podrás dar una idea más clara de en dónde tienes que colocar e instalar el sistema de sonido en este caso los altavoces para cubrir perfectamente bien el entorno y que no haya un espacio en donde la música se escuche más y un espacio en donde la música se escuche menos algo que puedes hacer desde la comodidad de tu casa es investigar un poco la historia o el concepto del lugar de este modo tendrás una idea más clara de qué tipo de música se suele mezclar en ese lugar y qué tipo de gente suele ir a ese lugar esto te da un panorama más amplio para que tú puedas desenvolverte mejor durante tu dj set así que toma esto muy muy bien en cuenta mientras más información tengas de este sitio mejor te vas a poder desempeñar a la hora de estar mezclando ahora imaginemos que ya llegó el día de tu presentación ya llegó el día de la fiesta ya llegó ese momento en el que te vas a poner a mezclar música en dicho evento trata de llegar muy temprano el día del evento y vuelve a verificar todo dj precavido vale por dos toma eso en cuenta no importa que un par de días antes ya hayas hecho una prueba de sonido no te imaginas la cantidad de cosas que pueden llegar a salir mal durante una presentación y no te imaginas la cantidad de errores minúsculos que muchas veces no dependen meramente de ti que te pueden llegar a arruinar un dj set así que llega temprano y revisa todo otra vez además que si llegas muy temprano al sitio en el cual te vas a presentar vas a poder interactuar más con la gente encargada de dicho evento con el dueño, los promotores, la gente de relaciones públicas, los meseros te vas a familiarizar más con la gente que está ahí y por ende también te vas a familiarizar más con el entorno esto te ayudará mucho a sentirte más cómodo y a disminuir los nervios además de que las relaciones públicas es algo que tienes que hacer como dj sí o sí porque las relaciones públicas son tu pase a otros eventos, a otras fiestas, a otras invitaciones si ya estás hablando con el personal del lugar algo que puedes hacer es preguntarle a ellos cómo es el ambiente ahí en ese sitio qué género o subgéneros les suelen gustar más a las personas en ese sitio qué tracks emocionan a las personas en ese sitio a qué hora es cuando el sitio está más lleno y a qué hora es cuando el sitio se empieza a vaciar a qué hora es cuando la gente se empieza a ir muchos djs piensan que si preguntan esto al personal o a la gente que está en el entorno en donde se van a presentar se van a ver como unos djs novatos como unos djs poco experimentados y tienen miedo a que la gente los vea así pero la realidad es que no de hecho todo lo contrario si tú te atreves a preguntar esto número uno vas a poder iniciar una conversación con el personal que está ahí y poco a poco vas a poder romper el hielo esto va a hacer que tú te sientas más cómodo y que tus nervios disminuyan mucho y número dos vas a poder leer mejor al público desde el arranque de tu sesión al final del día el sitio, los promotores, el dueño, el personal lo que va a calificar y a evaluar será tu desempeño a la hora de mezclar música y qué tanto emocionaste a las personas eso es lo que verdaderamente importa último punto antes de que empiece tu dj set pon una canción desde la cabina salte de la cabina y ve a darte una vuelta por el sitio para que de primera mano tú notes y sientas cómo es que la música se va a escuchar tendrás una idea más clara si vas a necesitar un poquito de ganancia en algunas cosas o vas a tener que disminuir el volumen del máster si vas a tener que ecualizar de una manera u otra porque a lo mejor el sistema de sonido tiene unos bajos muy muy potentes pero a lo mejor tiene unos medios muy débiles y no brillan las voces como te gustaría que brillasen en fin eso también te recomiendo hacerlo ahora hablemos de las cosas que tienes que hacer durante el dj set comienza fijándote muy bien en el público que tienes delante el público te puede decir muchas cosas sin absolutamente ninguna palabra por su manera de vestir por su manera de comportarse si hay más chicos que chicas si tú de primera mano notas que hay muchas parejas o que la mayoría de gente que está ahí parece estar soltera todo este tipo de cosas aunque parezcan muy muy tontas creeme que son muy muy importantes y te ayudan muchísimo a poder leer mejor el público estas cosas te dirán si durante tu dj set vas a poder mezclar de una manera más intensa más agresiva más eufórica o vas a tener que ir tanteando el terreno de poco en poco como si fuese una montaña rusa con momentos muy rápidos de mucha adrenalina descansos o momentos en donde la atmósfera se sienta intermedia siempre 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 presta atención a ese grupo de personas que están dispuestas a pasarlo bien y que bailan y que se empiezan a mover al primer tema que les enganche a ellos ese grupo de personas es tu punto inicial de partida ya que si a ese pequeño grupo les das lo que están buscando ellos mismos se van a encargar de poco a poco contagiar al resto y la atmósfera se va a empezar a desarrollar como si fuese una bola de nieve durante la sesión siempre vas a tener que estar muy muy atento a la ganancia a la cantidad de volumen que está saliendo del máster hacia el sistema de sonido o los altavoces que el público está escuchando muchas veces con el transcurso de la noche nuestros oídos llegan a acostumbrarse al alto sonido y al volumen atmosférico encapsulado que se suele hacer en estos sitios y piensas que necesitas más volumen porque algo te dice que ya te estás escuchando un poquito más abajo en comparación con el volumen con el que iniciaste esto es falso no te dejes guiar porque tú percibes la música más baja guíate por los decibeles en la salida máster si estos decibeles siguen exactamente en donde están cuando iniciaste el volumen es tal cual el mismo no ha disminuido lo que sucede es que tus oídos al acostumbrarse a un sonido alto constantemente disminuyen su sensibilidad y si tú tomas como referencia esta pérdida de la sensibilidad momentánea en tus oídos para aumentar más el volumen lo más seguro es que satures inmediatamente así que no lo hagas tienes indicadores visuales de VU que son estas lucecitas verdes amarillas y rojas para guiarte sigue esas luces como puntos de referencia trata de conectar mucho con el público mínimo de manera visual quizá tú eres una persona que padece de pánico escénico y está trabajando en ello quizá te sientas retraído quizá te sientas una persona retraída a la hora de utilizar un micrófono y está bien pero hay otras maneras de conectar con el público y una de esas maneras es de forma visual procura siempre estar en contacto visual con las diferentes personas que tienes enfrente esto hace que la tensión entre tú y el público se pierda y el ambiente y el entorno se sienta más amigable y menos agresivo entre comillas no seas uno de esos DJs que pasa todo el tiempo de su set mirando la mezcladora o los reproductores eso no hace que la gente te vea a ti como un DJ súper concentrado en lo que hace eso más allá de hacer que el público piense que eres un experto hace que resalte aún más tu inseguridad y el pánico escénico que puedes llegar a tener claro hay momentos en los que tienes que estar muy muy concentrado y prestando mucha atención a lo que está pasando en tu setup así como con los audífonos si tú denotas y presumes de una seguridad bastante importante a la hora de estar mezclando el público se va a sentir todavía aún más cómodo contigo y si tú notas que el público se siente más cómodo contigo tú te sentirás más cómodo con el público es un círculo es como un ciclo preparaste tu DJ set con antelación te creaste un set list en donde tienes todos los temas en el orden en el que los vas a mezclar durante tu presentación eso es muy bueno y habla muy muy bien de ti y de hecho eso que acabas de hacer es algo muy muy importante que todo DJ debe de hacer sí o sí pero no te aferres a esa playlist no te aferres a esa lista de canciones porque no sabes cómo va a responder la gente a ese listado y a esa selección de temas así que existe una alta posibilidad de que tengas que empezar a improvisar tengas que empezar a escoger temas que no están dentro de esa playlist con la esperanza de que peguen o gusten más al público algo que tienes que entender es que el público no es tú y tú no eres el público lo que a ti te gusta no forzosamente le va a gustar al público por el simple hecho de que tú piensas que es muy bueno lo que a ti te gusta de hecho todo lo contrario durante una fiesta una presentación o un show sea pequeño o grande quien marca el camino de lo que se baila en ese sitio es el público te sacaste un 10 en preparar tu playlist para ese evento pero si esa playlist o ese track list no está funcionando no te sientas obligado a terminar de tocar los 20 30 40 50 o 100 temas que tienes en ese track list deja tu playlist a un lado empieza a buscar otros temas que sientas tú que pueden hacer que el público baile más o se mueva más y de ahí en poco quizá después puedes volver a los tracks que tenías en esa playlist y ahora sí pegan y ahora sí la gente lo baila pero no te aferres a ese track list comienza fuerte comienza a lo grande siempre hay temas como yo los llamo temas como Dean que son esos tracks que a todo mundo le gustan son esos tracks que la gente escucha la melodía y grita y se emociona esos tracks los puedes utilizar como tracks principales para iniciar fuerte para iniciar potente una sesión tu DJ set en este caso y de ahí en poco ir trabajando pero cuáles son estos tracks fácil, simple y sencillo cualquier track que esté muy muy de moda hoy en día y los clásicos inolvidables que nunca fallen de estos tracks te recomiendo llevar un montón ya que te pueden sacar de un apuro bastante bastante grande ahora bien ya te dije puntos importantes que tienes que considerar o que vale que consideres para antes de tu show antes de tu presentación antes de ser el DJ en una noche de fiesta durante la fiesta mientras eres el DJ mientras estás mezclando y eres el dueño y amo de la música y ahora hablemos de cosas que tienes que hacer después cuando todo esto terminó cuando ya la fiesta se acabó y todos están yendo para su casa si durante la fiesta grabaste tu sesión tanto en audio así como también en video cuando estés en tu casa detenidamente vas a poder verte y escucharte hacer esto te dará otra perspectiva de cómo es que el público reaccionó a lo que tú hiciste si con un track se emocionaron más si con este track se emocionaron menos si durante esta parte de tu DJ set fue cuando la gente estaba más entregada si la gente reaccionó bien a los momentos de calma en donde bajaste un poco la intensidad para dar un poco de tiempo a la gente para que estuviera un poco más amena y si la gente respondió bien cuando volviste a elevar la energía de la atmósfera en el sitio el verte y escucharte detenidamente y ya lejos de la fiesta en otro ambiente más calmado y relajado hará que seas más objetivo y que tú mismo puedas ver cuáles son tus puntos débiles cuáles son tus puntos fuertes y en qué áreas debes de mejorar además de que si tienes este material si tienes tu DJ set en video y todo chulo pues tienes también contenido para subir a tus redes sociales y que la gente vea cómo es que lo haces cómo es que trabajas si eres consciente de que durante tu DJ set cometiste errores asúmelos es muy fácil siempre cuando las cosas nos salen mal culpar a la demás gente culpar al sistema de sonido porque no se escuchaba bien culpar a la gente porque la gente no sabe que tú escogiste unos tracks muy muy buenos entonces la gente es tonta porque ellos no valoran los tracks que llevaste eso lo único que hace es justificar tus errores o disfrazar o maquillar tus errores y la única persona que cree eso eres tú mismo si cometiste un error tanto en tu selección de música así como también un error a la hora de mezclar o errores al conectar con el público o si empezaste tarde terminaste mal saturaste no ecualizaste bien todos estos errores puntualmente y particularmente son errores que cometiste tú y la única persona responsable de estos errores eres tú así que aprende de ellos para que no te vuelvan a suceder practicar en casa es algo que tienes que hacer sí o sí como muchas otras actividades que tienes que hacer si eres DJ o si decides empezar a ser DJ escoger música escuchar nueva música descubrir nuevos artistas adentrarte en nuevos géneros o subgéneros de música empezar a mezclar bajo diferentes técnicas encontrar tu estilo todo esto son cosas que aprendes practicando en tu casa en tu habitación pero hay otras cosas que solamente y únicamente vas a aprender durante una noche de show ya que hay un factor muy grande que cambia todo el juego y ese factor es el público y por último si tú ya aceptaste tus errores cometidos y estás comprometido contigo mismo a mejorar para que no te vuelvan a suceder ahora hay otra cosa que vas a tener que aceptar que es la crítica hay crítica buena crítica mala crítica constructiva crítica destructiva y aunque una crítica te ayuda y otra no tanto toda crítica es buena si hay gente que te felicita y te dice oye que bien lo hiciste que bien mezclas que buenos tracks que buena música acepta esta crítica positiva disfrútala mucho agradece eso es lo más importante sea agradecido pero si hay crítica negativa en la que te dicen que no lo hiciste bien no les gustó no la pasaron bien etc 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 toma también esa crítica para bien trata de analizar con tiempo y con calma esto que te acaban de decir y trata de sacar lo mejor de esta crítica no te enrolles no te enganches no te frustres no te molestes espero que este video no haya quedado tan 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 largo y si fue así pues espero que no les haya aburrido todo lo que yo les he dicho en este video la intención de hacer este video así era que ustedes aprendieran un poquito más de que otras cosas hay más allá de solo mezclar música cuando se es DJ que cosas tienes que hacer antes durante y después y por qué las tienes que hacer y al final del día como es que estas cosas te ayudan a mejorar y a que puedas crecer y desenvolverte de una mejor manera si el video les ha gustado como siempre agradezco mucho de todo corazón que se suscriban a este video que dejen un like bien guapo y bien sexy y un comentario así bien chévere y si me quieren seguir en mis redes sociales pues síganme acá están en la descripción de este video y pues nada nos vemos en el siguiente video chao chao